Bueno, el vídeo de hoy va a ser un reto que os voy a poner a todos a ver quién lo consigue. Las clases ya lo hemos hecho y sé que os gusta, pero ahora lo vamos a entrenar solo y si no se lo podéis enseñar a papá también. Porque mirad, este vídeo se ha hecho viral. Hay una aplicación en el móvil que la gente sale bailando haciendo este tema. Los judocasts también lo hacemos. Yo lo voy a hacer ahora, muy despacito, muy sencillo, para que lo podáis aprender en casa y podáis trabajar con ello, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar. ¿Está rey? Bueno, mirad, es muy sencillo. Acordaros que en las clases de libro lo estuve explicando, ¿vale? Chocamos la pierna, apoyo. Choco con la de atrás, ¿verdad? Choco con la pierna derecha, apoyo la pierna derecha, choco la izquierda, se apoya y con la izquierda chocamos. ¿De acuerdo? Y repetimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Volvemos. Ahora lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Mirad. ¿Vale? En los vídeos que veis en internet, ¿vale? Pero esto lo podemos hacer más rápido, ¿de acuerdo? Pero esto hay que hacerlo con compañeros, ¿eh? Incluso solos también. Vuelvo a repetirlo para que lo veáis. Hay que estar con un compañero y lo podemos hacer. Mirad. Choco la pierna, se apoya. Choco la de detrás. Vuelvo con la pierna derecha, chocando su pierna. Apoyo, choco, apoyo, choco. ¿Vale? Y volvemos, ¿lo veis? Esto es un juego de piernas que aparte nos tiene, ¿lo veis? Entretenidos. Porque es difícil cogerlo, ¿veis? También lo puedo hacer más rápido. ¿Lo veis? Y esto nos sirve luego para nuestros uchicomis de pie. Vuelvo a repetirlo tercera vez para que lo veáis que es fácil. Uno, apoyo. Dos, choco. Apoyo. Choco. Apoyo. ¿Vale? Vuelvo igual. ¿Lo veis? Hay que deshacer lo que hacemos. ¿De acuerdo? Bueno, otro juego también importante que podéis hacer es el quitar la pierna. Este vídeo lo hace muy bien un maestro en japonés que se llama Maestro Katanishi y en los cursos que he estado con él, aquí en Madrid que ha venido, lo hace muy facilito y aparte nos ayuda a tener mejor coordinación. ¿De acuerdo? Mirad qué fácil. Esta pierna va a quitar esta. ¿Veis? Y esta quita esta. ¿Veis? ¿Veis? Qué sencillo. Y podéis estar entretenidos en... ¿Veis? ¿Veis? Cambiando los agarres hacia un lado y hacia el otro. Esta pierna quita esta. ¿Lo veis? Los mayores, que esto en clase también nos sale muchas veces. Momento de practicarlo. ¿Lo veis? Podemos hacerlo con barridos. ¿Lo veis? Esta pierna quita esta. Esta pierna quita esta. Esta pierna quita esta. Esta pierna quita esta. Así. Cambio ahora. ¿Lo veis? ¿Veis? Quito. 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 Quito y barro. ¿Veis? Bueno, un apunte y muy importante. Sobre todo para el vídeo anterior que os puede ayudar con lo que hemos hecho con los rollos de papel. Muy importante, el kouchigari, ¿vale? No se hace aquí a la pierna. Esto estaría mal. ¿Vale? Si yo hago el rollo y lo traigo hacia mí, está mal. El rollo de papel hay que hacerlo hacia delante. Aquí. ¿Lo veis? Ahí. Así es que está bien hecho kouchigari. ¿Lo veis? Aquí. Aquí. Si yo hago esto, me estoy dando. ¿Lo veis? Y no está bien hecho el barrido. ¿Vale? Tengo que hacerlo hacia delante. ¿Lo veis? Jugando. ¿Lo veis? Podéis jugar a esto también. Mirad. Mirad como le doy vueltas al rollo. ¿Vale? Hacia el otro lado. Lo mismo. Y así trabajáis con las dos piernas. ¿Vale? Bueno. Pues hoy ya tenemos tres ejercicios más. Uno. El educativo que os he hecho de poner, quitar, poner, quitar. Y lo vais haciendo más rápido. El segundo. El de una pierna, quita la otra. Lo tenéis que hacer en todas las diagonales. ¿De acuerdo? Sobre todo porque así trabajáis muy bien la lateralidad y las diagonales que tenéis que hacer. Sobre todo en judo. ¿Vale? También los kuzushi, los desequilibrios. ¿De acuerdo? Que es muy importante para ser un buen judoka. Y el tercero. El de los rollos de papel. Podemos seguir trabajando y todo. En los sucesivos vídeos os voy a enseñar cómo hacer muy bien tayotoshi. Cómo hacer morotesionage. Cómo hacer hiponsionage. Cómo hacer suricomigoshi. Cómo hacer un montón de técnicas. Por lo tanto para poder estar entretenidos trabajando y sobre todo poder progresar. ¿De acuerdo? Bueno, espero que todo este esfuerzo que estamos haciendo en todos estos vídeos que os estoy publicando en nuestro canal de YouTube. Que como os he dicho, voy a hacer un canal que se llama Mejora tu Judo. ¿De acuerdo? Bueno chicos. Hasta pronto. Y seguir cuidándoos mucho. Nos vemos en nuestras escuelas de judo. Javier Linger. Zarré. Reques o Ray. Gracias.